Bienvenidos a otro episodio de Eurocast, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Brexit y para ello hemos traído a un muy importante invitado. Buenos días desde España, soy Álvar Anchuelo, Catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de Alcalá de Henares y me especializo nuestros temas de economía europea y el Brexit, o sea que encantado de colaborar en vuestro programa. Encantado de nosotros de tenerte Álvaro, sabemos que te especializás en lo personal con Mechi, hemos estado escuchando muchas charlas tuyas para prepararnos para el episodio de hoy y la primera pregunta, vamos a retratarnos un poco a la historia del Reino Unido y a la geografía, cómo el Reino Unido como isla ha tenido siempre una doctrina más bien de aislamiento frente a las políticas europeas y sin embargo en el 73 ingresa a lo que va a ser a la postre la Unión Europea y la pregunta es cómo convivieron estos conceptos por un lado aislacionista y por otro lado de formar parte de un bloque económico durante más de 40 años en la Unión Europea, cuáles fueron las excepciones que tuvo que hacer el bloque y cómo se dio esa dinámica. Pues es una muy buena pregunta Martín, porque no se puede entender el Brexit sin entender esa historia, no hace falta que nos remontemos a Napoleón y la Armada Invencible, el Reino Unido ya entró en la Unión a rastras, no está entre los miembros fundadores porque ellos eran partidarios simplemente de un acuerdo de libre comercio y creó una asociación de libre comercio con otros países en vez de entrar en la Unión, sólo cuando esa asociación fracasó, se animó a incorporarse más tardíamente a la Unión y una vez que se incorporó ha sido un país muy reticente a avanzar en el proceso de integración. Ellos básicamente querían el libre comercio de bienes con el continente, pero la Unión es mucho más que eso y ellos no han participado en Schengen, que facilita la libre movilidad de personas, no han participado en el euro, lo que les ha dejado en un segundo plano porque muchas políticas contra la crisis anterior y la actual están diseñadas para los países del euro y prácticamente lo único en lo que participaron creativamente fue en la ampliación al este, que ellos veían una forma de ampliar los mercados y tal vez debilitar a la Unión al ser más miembros y en el diseño del mercado único, curiosamente, que ahora que eran abandonados, pero siempre ha sido un miembro reticente y más por pragmatismo que por convicción. Y se tuvieron que hacer inclusive una serie de excepciones, como que la posición británica era, se podría decir, hasta más ventajosa que la de otros miembros, no sé si ventajosa, pero sí especial. Todo lo que fue el cheque británico y esas excepciones que se hicieron para que Gran Bretaña esté contento dentro del bloque. ¿Puede ser? Eso es lo curioso, que tenían una situación muy favorable como segundo país más importante después de Alemania y los fondos regionales en parte se crearon para favorecer al Reino Unido, que no se beneficiaba tanto de la PAC y efectivamente, como cada nuevo avance en el proceso de integración requiere la unanimidad para que ellos no se opusiesen, fueron logrando excepciones. Entonces, incorporarse al euro cuando quisiesen, lo que les permitía tener su propia moneda y dentro de ciertos límites depreciarla dentro del mercado único. O el cheque británico, cuando sus aportaciones superaban a los que recibían y se hizo este encaje para arreglar su situación. O sea, que no ha sido un país maltratado. Tal vez era uno de los que había logrado crear una situación más a su medida dentro de la Unión y no le había funcionado mal, porque ellos entraron en la Unión en los años 70 en una situación de estancamiento económico, de mal funcionamiento de la economía y es un país que ha prosperado bastante como parte de esa economía europea más amplia, que en tamaño es parecido al mercado único de Estados Unidos. Yo creo que hay que entender el Brexit más por motivos políticos, sinceramente, que por motivos económicos, porque por motivos económicos es difícil comprenderlo. Siguiendo el hilo de los motivos económicos, estábamos hablando de las excepciones, pero ¿cuáles fueron las razones económicas que llevaron a la gente a votar a favor del Brexit? Las razones económicas fueron falsas razones económicas. Una de las políticas más visibles de la Unión es el presupuesto común de la Unión Europea. Visible porque es muy fácil calcular cuánto cada país aporta, cuánto cada país recibe. Realmente los efectos económicos del mercado único del euro son infinitamente mayores, pero esto es más difícil de visualizar. El Reino Unido aporta más de lo que recibe, como país relativamente rico, y se le dijo a la gente esos millones que se iban a ahorrar, el robo que suponía, pero realmente solo en funcionarios aduaneros van a gastar más dinero que el saldo negativo. El presupuesto común europeo equivale al 1% de la Unión Europea. Los saldos negativos de los países que tienen saldo negativo son el 0,4% del PIB. En términos macroeconómicos, eso no puede compensar lo que supone la pérdida de acceso a los mercados europeos, en bienes, en servicios, los efectos económicos de la libre movilidad, que estamos sabiendo ahora cómo tienen escaseces de mano de obra, en restauración, en transporte. Insisto, a la gente se le puede hacer creer que hay unos motivos económicos, pero objetivamente es más un tema político, del partido conservador, del nacionalismo, del electorado, que algo que se pueda racionalizar. Bueno, a largo plazo, una vez que uno está libre de las regulaciones europeas y tiene las suyas propias, si uno lo hace mucho mejor en solitario, dentro de 15 años podría resultar que tienen alguna ventaja, pero tampoco veo por qué eso tiene que ser así, porque en Europa no se hacen especialmente mal las cosas. No veo por qué, por separado, ellos van a hacer cosas mucho mejores que el resto del continente. Y cuando hablas de razones políticas, calculo que haces mención a razones electorales que respondían a una dinámica propia del partido conservador. Estaría bueno que nos cuentes cuál es tu visión de las razones políticas que llevaron al Brexit. Yo como economista prefiero centrarme en la economía, pero en este caso creo que es inevitable referirse a la política, porque para el partido conservador había una amenaza asistencial, que era el crecimiento de un partido nacionalista que quería abandonar la unión, que era el UKIP, que en cierto momento amenazó por su tamaño al partido conservador. Con estas políticas ellos han robado a ese partido de su mensaje, que prácticamente ha desaparecido, y han conseguido unir al partido conservador e incluso a ciertos sectores laboristas, porque en el laborismo también ha habido una escuela más de izquierdas que veía a la unión como algo que dificultaba políticas socialistas extremas o que se basaba solo en el mercado. Entonces, desde el punto de vista político, ha funcionado. Están en el poder, con mayoría absoluta, e incluso los problemas ahora con el protocolo de Irlanda del Norte, de nuevo, yo los interpreto como una forma de seguir teniendo a la unión como una especie de enemigo exterior que unifique a su electorado. Y desde ese punto de vista, la operación hay que reconocer que ha sido un éxito. Está buenísimo esto que planteás del futuro enemigo externo que tiene ya el partido conservador, pero no me quiero adelantar al hoy, todavía quiero hablar sobre el divorcio, como vos lo llamás, y el tipo de acuerdo que se logró. Muchísimo se habló sobre un soft Brexit o un hard Brexit. Y entre tantos idas y vueltas, ¿a qué tipo de acuerdo se llegó y cuáles fueron los puntos más sensibles del acuerdo? Son dos preguntas que yo sé que son un poco amplias, pero me gustaría saber tu opinión. El acuerdo está dentro de la gama de los Brexit más duros posibles, porque cuando se planteó el referéndum, se le dijo al electorado que no iban a cambiar casi las relaciones económicas, que solo se salían prácticamente de las instituciones. Eso significaría haberse mantenido en el mercado único, cosa que es posible, porque hay países como Noruega, Suiza, que no son miembros de la Unión, pero por sus acuerdos con la Unión se mantienen prácticamente en el mercado único, es decir, libre movilidad de bienes, de servicios, de personas, de capitales. Luego se dijo que eso suponía demasiada pérdida de soberanía, cosa que es cierto, porque tienes que tener regulaciones comunes, respetar a los tribunales europeos, no puedes controlar la inmigración, y que ellos querían sus propias leyes, sus propios tribunales, no hacer contribuciones financieras. Se podía pasar a un segundo escenario, que era la unión aduanera, que es lo que tiene Turquía con la Unión, en que tienes aranceles cero con la Unión y aranceles comunes con la Unión, para que no hagan falta controles arancelarios. Y esa fue la opción de Theresa May, pero los más conservadores, Boris Johnson y sus seguidores, decidieron que incluso eso era demasiada pérdida de soberanía, porque no podían tener una política comercial propia, ni acuerdos comerciales propios con otros países. Entonces optaron por la forma más débil de integración económica, que es lo que se acordó, que es un acuerdo de libre comercio, como el que puede tener Estados Unidos con México y Canadá, donde lo único que se acuerda, como sabéis, es que los aranceles son cero entre los socios, pero cada cual puede tener sus propios aranceles frente a terceros. Esto obliga a aplicar un sistema de reglas de origen, para asegurarse que los productos que desde el Reino Unido llegan al continente son británicos, y no productos, por ejemplo, chinos que atraviesan el Reino Unido. Y el producto tiene que demostrar que es lo bastante británico. Entonces, ahora hay controles arancelarios, no para apagar los aranceles, pero sí para demostrar el contenido británico de la producción del producto, y controles regulatorios, si es un alimento que es sano, si es un coche que cumple las regulaciones europeas para circular. Como veis, esto supone mucha fricción en el intercambio de bienes. La libre movilidad de personas ha desaparecido, hacen falta avisados para estancias de más de 90 días, y en servicios el acuerdo es bastante débil, cosa que perjudica mucho al Reino Unido, y es curioso que no le hayan dado ellos mucha importancia en las negociaciones, porque Londres es el centro financiero de Europa, y antes operaban en el continente con el pasaporte europeo, sin ninguna restricción, y ahora la Unión adoptará acuerdos de equivalencia, si quiere, en aquellas actividades en que decida que puedan operar como antes. Creo que esto es un poco la esencia del acuerdo, aunque es un acuerdo muy amplio. Trata temas de cooperación en programas europeos, ellos han querido seguir cooperando en programas científicos, como Horizon o Copérnico, pero no en Erasmus, que era un programa muy exitoso de intercambio de estudiantes. Y, bueno, desde el punto de vista de la Unión, también supone una pérdida, pero la diferencia es que cada país europeo tiene dificultades en sus intercambios con un mercado, el británico, y ellos tienen dificultades simultáneamente con 27 mercados vecinos, con lo que el efecto es muy asimétrico. No es bueno para nadie, pero es muchísimo más perjudicial para el Reino Unido. Perfecto. Y nos gustaría que nos comentes qué lectura hace sobre las consecuencias de Brexit. ¿Para el Reino Unido, para España, para la Unión? Un poco sobre para el Reino Unido y otro para la Unión Europea. Pues para el Reino Unido se deriva un poco de lo que acabo de comentar. Ellos cuando quieran exportar bienes al continente, que es su principal mercado, porque la cercanía tiene mucha importancia en el comercio, y Australia tendrá muchos lazos sentimentales, pero está muy lejos, pues ahora se quejan de que hay mucho papeleo. Pues sí, efectivamente, tienes que demostrar el contenido británico de la producción para no pagar el arancel y que cumple las regulaciones europeas. En el sector servicios, todos estos bancos aseguradoras no van a poder operar con la misma fluidez que antes en Europa. La libre movilidad de las personas está limitada, con lo que sufren carencia de manos de obra, que antes cubrían personas del este de Europa, y a ellos les molestaba, como algo que era una inmigración que no controlaban. Y la única ventaja es que, al no estar libres, al no tener que seguir las normas y regulaciones europeas, ellos pueden aplicar otras. Y si por algún medio logran que esas regulaciones sean mejores, por ejemplo, pues facilitando que se instalen nuevas empresas de fintech en el Reino Unido, en Londres. Pero insisto, que es que las normas europeas tampoco son particularmente restrictivas. Y desde el punto de vista de la Unión, supone también un debilitamiento económico, aunque hay que dividir lo que en el Reino Unido son puntos del PIB de desventaja a lo largo del tiempo, en la Unión son décimas, pero sobre todo geoestratégico, porque el Reino Unido es un país importante, más de 60 millones de habitantes, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, con un ejército potente, con armas nucleares, con una política exterior muy desarrollada. Y a la Unión no le conviene tenerle como una especie de rival, en vez de como el aliado, que debería ser de forma natural. Perfecto. Es clave lo que menciona de la geoestrategia y cómo el Brexit a lo mejor se podría amortiguar un poco si ellos podrían mover la isla y en vez de estar tan cerca de Europa, ahora pasa a estar cerca de Australia. Yo sé no poder. No les des ideas, no les des ideas. Ya la última pregunta para ir finalizando y te agradezco nuevamente, Álvaro, la buena predisposición y la claridad en los conceptos. Y la pregunta es, dentro de Reino Unido y como todo acuerdo comercial tiene ganadores y perdedores, ¿quiénes son los que, si es que hubo ganadores, y quiénes son los principales perdedores? Bueno, los ganadores serán las actividades que están más centradas en el mercado doméstico y tienen menos interacción con el mercado internacional o aquellas que sientan que las regulaciones europeas, laborales, derechos laborales, un salario mínimo, son ataduras de las que se pueden librar y de esa forma tal vez tener una legislación más favorable a sus intereses, que puede ser también otra de las interpretaciones del Brexit. Al Reino Unido le ha solido molestar, cuando tenía gobiernos conservadores, la mínima legislación social que hay en Europa que concede ciertos derechos laborales, medioambientales, aunque en eso ellos no difieren tanto, por lo menos de momento, de la Unión. Entonces, ese tipo de actividades puede tener alguna ventaja. Y es cierto que, aunque se vea como conjunto afectado negativamente, puede haber sectores particulares que se beneficien de ello. ¿Y los perdedores se podría decir que los estamos viendo ahora con el tema del desabastecimiento y todas las cadenas de producción? Los más abiertos e interrelacionados con el exterior, los que estaban fabricando algo que era una parte de una cadena de valor europea, incluso muchas empresas japonesas de Estados Unidos se localizaban en el Reino Unido por la ventaja incluso del idioma, pero para luego exportar al continente o fabricar una parte de una cadena de valor. Entonces, a mayor grado de apertura e interacción, mayores dificultades. Y es interesante como todos los problemas que está teniendo hoy el Reino Unido a nivel desabastecimiento no los está experimentando Irlanda del Norte, ¿no? Muy buena puntualización, efectivamente. Irlanda del Norte ha quedado como parte del mercado único de bienes y efectivamente estos problemas no los hemos visto. Tendemos a ver la migración a veces desde el punto de vista cultural como personas de fuera que no se adaptan a nuestras costumbres, pero en Europa con la demografía envejecida que existe, realmente esas personas realizan una actividad que es una aportación muy positiva para la economía y muchas veces y muchas veces son actividades que los nativos de ese país no quieren realizar. Conducir camiones, el sector de la restauración, bares, el cuidado de personas mayores. Por otra parte, en un mercado único sin ninguna restricción, uno puede abastecerse en cualquiera de los socios como si fuese el propio país. Entonces el ejemplo de Irlanda del Norte es una prueba de que muchos de los problemas que se sufren no tienen que ver con la pandemia porque tampoco se han dado en el resto del continente donde la pandemia ha existido, sino que son más específicos de los efectos negativos que el Brexit está teniendo. Está buenísimo eso que aclares porque la discusión era si era el Brexit o la pandemia y en Irlanda del Norte pasó la misma pandemia, así que está buenísimo esto que aclarás. No sé si querés comentar en su momento lo de Irlanda del Norte porque es un tema muy específico pero como ahora hay conflicto sobre ello. Contanos, sí, porque te habíamos preguntado antes sobre las principales trabas que había tenido, así que está bueno que nos cuentes sobre el tema de Irlanda del Norte. Aquí el problema, como sabéis, es que había un acuerdo internacional entre el Reino Unido y la República de Irlanda, Independiente, el Acuerdo de Viernes Santo y como parte de esos acuerdos de paz la frontera entre las dos Irlandas debía mantenerse como una frontera invisible, como si no existiese y cuando los dos países estaban en la Unión y en el Mercado Único eso era relativamente sencillo porque en el Mercado Único la frontera entre los países afectos económicos no es necesaria. Al haber libre movilidad de bienes de personas puede ser necesaria por otros fines para evitar el terrorismo pero no es necesaria en términos económicos. Al separarse el Reino Unido de la Unión y sobre todo al elegir un modelo tan duro de Brexit que ni siquiera es una unión aduanera reaparecen los controles económicos en la frontera para las reglas de origen ligadas a las exenciones arancelarias y para los controles regulatorios. Como no se podía hacer eso entre las dos Irlandas sin incumplir los acuerdos del Viernes Santo y la frontera tiene que estar en algún sitio pues fue inevitable poner la frontera entre las dos islas y eso ha sido una consecuencia de las decisiones británicas porque la frontera en algún lado tiene que estar y los controles no eran inevitables si ellos hubiesen decidido mantenerse más integrados con Europa pero eran imprescindibles una vez que ellos han decidido salir de esa manera y ellos acordaron como parte del acuerdo de salida que la frontera estaría entre las dos islas ahora se dan cuenta de que no es tan sencillo porque es como una frontera internacional dentro del territorio nacional de un país es chocante pero ha sido una decisión inevitable fruto de las decisiones previas el modelo de salida y el acuerdo de viernes santo y en cualquier caso la unión acaba de flexibilizar bastante los controles entre las dos irlandas para facilitar el flujo de bienes de medicamentos de alimentos y ellos el día antes de que la unión anunciase sus nuevas propuestas estaban ya planteando otras distintas incluyendo temas las competencias del tribunal de justicia de la unión europea que no tienen mucho que ver con los problemas existentes con lo que vuelvo al inicio a veces da la sensación que se busca el enemigo exterior al que poder culpabilizar de los efectos negativos del Brexit más que analizar este tema en términos puramente racionales y económicos y no lo digo esto desde antipatía al Reino Unido yo estudié tres años allí y con una beca en diferentes universidades y es un país que admiro y al que tengo cariño pero sus actuales dirigentes la están llevando por esta senda Álvaro muchas gracias te agradecemos tu presencia en Eurocast Álvaro un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.